Aquí estamos en el Poblado de Libertad, en Cunduacán. Aquí tenemos al fondo nuestro templo, muy conocido, muy bonito, muy querido y claro, a la Virgen de Guadalupe. Este Poblado de Libertad tiene mucha historia y vine a verlo porque tenemos que hacer la gestión en México para que haya una extensión del tecnológico de Comalcalco aquí en el Poblado de Libertad. Ya se ha avanzado en esto, inclusive yo recuerdo que en una mañanera, por ahí de enero, se le pidió al presidente López Obrador y él quedó en que se le iba a pedir a la secretaria de Educación. Me lo han comentado los amigos, por eso vine al Poblado de Libertad aquí en Cunduacán y ellos saben que cuentan conmigo. Así que lo voy a ver ahora en septiembre que regreso a la Ciudad de México porque comienza otra vez el periodo de sesiones. Y me da gusto, me da gusto estar con mis paisanos de Cunduacán y vamos a echarle muchas ganas para que haya su extensión y los jóvenes no se trasladen a otro lado y puedan estudiar aquí en libertad.